¡No! Falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Hoy me has convencido que nunca me has querido, hoy me has convencido que nada puede estar. Hoy arrepentido te dejo en el olvido, porque yo fui en tu vida cada un solo uno más. ¡Falsa, falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. ¡Lleva, llévala, llévala! Eres falsa, mi amor, como besito de suegra. ¡Falsa, falsa, 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 como besito de suegra, tú tienes el alma negra y el mismo diablo dentro de tu piel. Falsa, 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 falsa Que yo fui en tu vida tan solo uno más Falsa, falsa, falsa Como besito de suegra Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Sí, falsa, falsa, falsa Como besito de suegra Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel